Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estén al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, les quiero. En la ceremonia de boda, que tuvo lugar en uno de los lugares favoritos de Estambul, el famoso actor Bararduk agasajó a la actriz el cinsangu con un tremendo regalo de boda sorpresa. La pareja compartió sus momentos especiales solo con sus familiares y amigos íntimos en la ceremonia, que se celebró en un ambiente romántico. Bararduk eligió como regalo de boda para el cinsangu un conjunto de joyas compuesto por los diseños más prestigiosos de marcas mundiales. Este conjunto, preparado especialmente por famosos diseñadores de joyas, dejaba boquiabierto con un valor de 5 millones de dólares. Los invitados, que mantenían el pulso del mundo de las revistas, examinaron este deslumbrante conjunto de joyas acompañados por los románticos bailes de la pareja. Arduk eligió un juego de joyas especialmente diseñado para el cinsangu como regalo de bodas. Este conjunto de joyas tiene un valor de 5 millones de dólares y está decorado con piedras preciosas como perlas, diamantes y esmeraldas. Bararduk entregó este juego de joyas a el cinsangu con una nota que decía, simboliza el valor de cada momento que paso contigo y lo especial que eres para mí. El conjunto de joyas elegido por Arduk consta de diseños especiales decorados con diamantes, zafiros y perlas. Un precioso collar, una elegante pulsera con incrustaciones de diamantes y unos pendientes a juego fueron especialmente seleccionados para complementar la elegancia del cinsangu. El regalo de boda llegó en una caja de regalo sorpresa, presentada en un gesto romántico. Los invitados admiraron el esplendor de este enorme conjunto de joyas e inmediatamente felicitaron a la pareja compartiendo publicaciones en las redes sociales. El cuidado conjunto de joyas de Arduk acompañó los inolvidables momentos de la boda del cinsangu y pasó a la historia como un regalo del que se hablará durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. La boda llamó la atención por la simpatía de la pareja y la sencillez de los arreglos. A la prensa de las revistas le pareció romántico y sugerente que Bararduk expresara sus sentimientos por el cinsangu con este magnífico conjunto de joyas. El regalo atrajo gran atención en las redes sociales y parece que se hablará de la boda de la pareja durante mucho tiempo entre los fans. La noche de bodas, el cinsangu, que vivió momentos emotivos ante el gesto de Bararduk, se llevó una gran sorpresa cuando vio el conjunto de joyas. La pareja regaló a sus fans una noche inolvidable con una boda de la que se hablará durante mucho tiempo con estos recuerdos. Aunque la boda se celebró con la participación de amigos íntimos y familiares, atrajo gran atención en las redes sociales. Con su boda, la pareja Bararduk y el cinsangu se convirtió en el símbolo no solo del amor, sino también del lujo y el glamour. Gracias por ver nuestro vídeo. No se olvide de suscribirse y como nuestro vídeo adiós.